Buenas tardes señores. Mira, mira, deseando que la ordeñe. Si me traigo la cántara, aquí mismo en el campo la ordeño. Hombre, habría alguna que me iba a dar complicaciones. Pero están ahí, mira, les voy a dar la vuelta a esto. ¿No veis que están cobiadas debajo de los árboles? Ya están hoy mejorcitas de leche, ¿qué dices? Los que vi en el directo de ayer, se daréis cuenta que hoy ya están mejorcitas de leche. Y ya mañana se pone en su sitio, mañana ya se pone en su sitio. ¿Qué hija? ¿Quiere que te ordeñe, no? Espérate a ver, discampa, hija, que estoy chorreando. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Pues nada señores, he salido de trabajar, me he venido volando para acá, hoy no me he pasado ni por mi casa. Digo, hoy no tomo ni café, me voy del tirón para allá, porque ahora tengo mojado a mi casa. Toma el café, te entra calientito en el cuerpo. Digo, no, soltad de trabajar, he recullido las cosas, buh, buh, buh. Yo no he estado en la moto, me he venido para acá a cinto mil. ¿Y qué pasa? Que la pared esa está toda mentida, con el agua que ha caído este año tanta agua, y se han mentido todas esas paredes de barro, se va colando, tengo algo en el ojo y no me lo veo, tío. Pero me lo noto, tío. Habrá así un ramazo con nada en el ojo. Me lo noto, será un arañón, tío. Bueno, ¿Qué es eso? Que me he venido para acá y cuando veo el portillo, habían caído del mismo portillo que yo lo había cerrado, habían caído dos piedras más por el lado, habían rascándose con la cabeza o lo que sea, porque estas saben más que han hecho pimbo mismo, me han caído dos piedras, y ya han podido meter y ya han empujado así en el palé, un poquito para el lado y zanco las han venido. Así que aquí estamos en el monte, he venido a buscarla, la he encontrado, por suerte. Hay malignas, ¿eh? Y como les ha cogido el agua, ahora no quieren andar, no hay manera de llevarlas para allá, porque está la hierba chorreando, la hierba a la altura de la cintura chorreando. Yo estoy chorreando, bueno. Estoy pingando. Es chavalita. Mastica bien. Para que tú veas, de los animales no me da asco. Ese sonido que está haciendo la cabra, no me da asco. Pero si fuera una persona que está al lado mío, haciendo ese ruido comiendo, me siente malamente. A ver, ¿por qué? Porque somos inhumanos. No está acostumbrado a los besos. No me vas a llenar de babas. Bueno, niña, vámonos, ¿no? Esta está berreando y mirando y diciendo, mardeñame, por favor. Venga, nos vamos. Ahora se pone apretada. Está lloviendo, pero llover. Lo que pasa es que estamos, mi tío, aquí debajo de un dibujo. Arco mío. No me mola nada, no me mola, tío. Que llueva, sí. Pero que llueva precisamente cuando he empezado a trabajar. He estado allí mojándome. Pero allí no ha lloviado tanto. Y ha sido terminar. Y digo, ahora quiere ver que se pone a llover. Dicho y hecho. Llegar, correr y... Agua por un tubo, digo. Dos coles y dos coles. Para allá, hombre. Viene, viene. Vamos a aprovechar ahora. Vamos a aprovechar ahora. Que vienen las mansitas estas deseando que las ordeñen. Es que, mira, por ahí no se puede ir. Suelta la selva, colega. Y aquí no ve cómo te pone con el monte, ¿eh? Esto es lo que ellas no quieren atravesar, pero vamos, es un cachino. Venga, hop. Hop, dime. Llegan al monte y se paran. Saben que los aguazos cogen mucha agua. Ay, mira cómo están las nubes, señores. Mira cómo está el cielo. Pero por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Qué nubarrón. Venga, vamos. Hop, 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 hop. ¡Dime! Hop. ¡Dime! Hop. Qué frío. A mí lo que más me jode no es el agua. Lo que más me jode es que vengo en camiseta manga corta, que me fui hasta mediodía a trabajar. Y por la tarde, antes de venirme, solo coge la sudadera, pero hoy me he venido directo para acá, mojado y con frío. Que el frío es lo que más me acobarda a mí del mundo. Soy muy friolero. Yo hasta en el verano, la noche de verano, llevo sudadera. Soy friolero, tela. Pero vamos. ¿Sabes cuándo se te quita el frío? Cuando aprendes a tiritar. Ya cuando aprendes a tiritar se te quita. Hop, hop. ¡Dime! Hop, hop. Vamos a animarla. Si no, no sale. Vamos a coger por aquí para arriba. Hop, hop, hop. ¡Dime! Vienen de una en una, pero bueno, van saliendo. Van saliendo. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Vamos a meternos debajo de estas cibuches grandes, mientras van saliendo. ¡Dime! Hop, 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 hop. ¡Dime! Ya no salen más. Faltan un montón. ¡Hop! Ya van saliendo poquito a poco. ¿Por qué? ¡Qué chopacha! ¡Hay frío, ¿no? Para ver por qué no sé qué hay allí, teniendo una nave. Te mojar por qué creéis. La gorra no tiene más cojones que mojarse, pero ustedes te mojar por qué se os da la gana. ¿Qué estás diciendo? Que la cola lo dice. Se anda. Va a salir una pedazo de uña, Ricardo. ¡Me cago en su! Está tomado. He hecho un directo. He empezado un directo ahora. Podría que a las ocho lo empezaba y lo empezaba, pero no se veía. No había cobertura. He tenido que desistir. Venga, vámonos. Ahora cuando lleguemos a ir al corral, vamos a hacer un directo. El próximo día en vez de a las ocho lo voy a poner a las ocho y media. Me de mi tiempo a llegar, me venía lanzado. Venga, vamos, que estamos ahí al lado ya. Vámonos. Menos mal la blanquita esta que me sigue. Venga, yo sé que la hierba está mojada, pero vámonos. Vamos a ver. Después no llueve fuerte y ya se acobardan. A ver si cruzan de los chaparrones esos que hay ahí a estos de aquí. ¡Tome! Rubia. Vete, ven. Ven, rubia, ven. Vete, ven. Venga, ayudadme a llevarme esta gente para allá, hombre. Echame una menilla. Ustedes hay que hacer más mancitas. ¿Vamos? Uf, ahora está lloviendo más, ¿eh? Ahora prieta. Ahora un perrito también. Vino, me va a asustar. ¿Qué se lo hace nada? Nada, señores. Como no hay quien empuja con ella, ¿ha visto que empuja la albinada? Pues no quieren andar. Estoy ya chorrandito. Vámonos. Vámonos. Venga, pri. Mira. Venga, lucero. O sea, lo digo yo café. La café. Que tranquilísima es. Bueno. Ahora sí. La hemos conseguido encarrilar. La vereda delante. Ya no se van a parar mucho. Ya están metidas las hierbas, ya se van a mojar. Ya van flechaditas para la nave. Venga, vámonos. Fila india. Un, dos, papa y arroz. Y la café detrás mía. Para no valía. Lleva la mocha grande delante. Sí. Sí. Que tiré a la mula. Los mulos a la larga. Vámonos. Venga. Chiquillo. No os queréis pisar la hierba mojada, ¿no? Bueno, pisadla. Es que las tapa. Las pone chorreando. Venga, ahora se lo sacudí en la nave. No se tan cojiga que... Doce horas llevo yo trabajando. Y mojándome y no me ha muerto. Vámonos. Venga, pelín. Mira qué bonita. Mira qué bonita va. Eh, cómo se ha puesto. La gambuchina. Y la otra lleva las dos suyas ahí adelante. Están muy bonitas también. Esta tiene... Un día o dos más, me parece. Claro, es Zola. Nació Zola. Por eso está más grande. Vámonos. Venga. Vámonos. Venga, pelín. Joder, pelín. Dejé, van a tirar. Venga. Vámonos. Oh, chiquillo. Oye, agüita. Qué bien viene esta agüita ahora, ¿eh? Esta agüita ahora viene... Lo poco que le caiga le viene bien. Porque ya la... El zono llega en traba o del todo. Y se guarda mucho la humedad. Venga, venga. Corré. Que está apretando. Vamos, no tiene pinta de parar de llover. Ahora se os voy a enseñar cómo vienen las nubes por ahí abajo. Venga. 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 Vámonos. Venga. 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 Venga, vámonos. Venga. Ocho, quillo, mira el pacillo que han hecho por aquí. Ahora siento pasillo. Ahora le han dado a las parras Le han dado Tiritando, hostia que me caigo Venga, vámonos Ya estamos en el corra, señores Empezamos con el directo Metemos la nave Y empezamos A ver si puede ser que terminemos ligero Y nos vayamos, porque me estoy muriendo de frío Y el campano va a escampar ¿Veis cómo viene? ¿Veis cómo viene? Ahí no hay nada que hacer Va a llover de esta manera Más de dos horas Así que con triantes terminemos Y aunque estemos andoros Nos vamos para el pueblo Cortamos las cántaras Y nos cambiamos de ropa